No me gusta echar tierra tampoco sobre un árbol caído, ¿no? Y de Cacese me ha invitado a jugar con la Ciudadente, he tenido una linda relación con él, y tal vez no con Sampaoli, tal vez no con Sampaoli, porque cuando me invitó y de Cacese he llevado un equipo muy juvenil, que fue lo que me pidió, y a lo mejor no estuvimos a la altura de la circunstancia, y yo le pregunté, le digo, ¿qué calidad de equipo querés y querés un segundo equipo y de primera división para estar a la altura de la circunstancia sobre lo que vos querés, ¿viste? El señor Sampaoli se arrimó y dijo, no hay nivel para jugar con nosotros. Yo me di media vuelta, le di las manos a B Cacese y me fui. ¿Se llevaste a los jugadores? No, no, como había faltado respecto a la selección. Fue el partido, la verdad que nos ganaron muy bien, 3 a 0, la verdad que fueron muy, muy, muy superiores. Pero yo llevé un equipo como para que ellos...